Donde fue el timuán y suyo nacían los idios, llegábamos a la puna con danzas, con himnos, jugaban joyas, ardían dos mil fuegos vivos, tocaban flotas de oro y amautas benditos, bajas de ciego de soles, dorando dormido, para hallar vio dos los aires de llanto y de indios, y donde eran los paisajes para subir el trigo, y en lugar de las viguñas, no para los novillos, no para los novillos, somos Voces Campo. Y queremos entregarle un día un cariñoso saludo a todos los profesores y profesoras de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!